Hola queridos amigos de Contexto, amigos hoy nuestro invitado es el abogado Víctor Turbí y vamos a hablar sobre la justicia dominicana. Especialmente hablaremos de la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas por los próximos cuatro años. Señores, en un momento muy particular, cuando este organismo está siendo investigado por el Ministerio Público, nada menos que por sospechas de esconder o maquillar informaciones a favor de funcionarios, esto es muy serio. También hablaremos sobre la Comisión para la Reforma de la Policía Nacional, otro tema medular para el buen funcionamiento de la justicia en el país. Bueno, en cuanto a la escogencia de los integrantes de la Cámara de Cuentas, el nuevo presidente elegido por el Senado es Yanel Andrés Ramírez Sánchez, contador de experiencia en el ámbito público y privado, tanto con firmas locales e internacionales, en materia de auditoría interna y control interno. De los cinco nuevos integrantes del órgano fiscalizador de la Administración Pública, tres son mujeres, lo que nos satisface. Los otros cuatro miembros son Elsa Peña Peña, Mario Arturo Fernández, Tomasina Tolentino y Elsa Catano. El mismo director nombrado llegó a plantear en su entrevista en la Comisión Especial del Senado la necesidad de contar con congresistas más conocedores del rol de la Cámara de Cuentas. Fíjense por dónde va la cosa. Yo quisiera ver si podemos iniciar este programa, a pesar de que tenemos muchos temas importantes, por este mismo punto. Primero dándole la bienvenida a Víctor Turbí, abogado. Bienvenido, Víctor. Buenas, Mónica, y buenas a los amigos televidentes. Para mí siempre un placer y es como sentirme en casa. Gracias. Víctor es de esos abogados que nos dice las cosas como sencillas y por eso me gusta que le hable a ustedes, porque el derecho, amigos, tiene mucha terminología que a veces no entendemos. Entonces yo le pregunto a Víctor, Víctor, ¿tú crees que en este momento lograremos tener una comisión en el Congreso capacitada para el seguimiento de la fiscalización, los informes, las investigaciones de la Cámara de Cuentas y al mismo tiempo que sea incorruptible, porque esto es otra parte, para que no haya contubernio? Y por otro lado, me gustaría incluir en esta pregunta también si tú crees que se podrá iniciar esta nueva gestión con casos tan delicados sobre denuncias e investigaciones a funcionarios por supuestos casos de corrupción, incluyendo los procesos que conllevaron el allanamiento, por ejemplo, al propio organismo de las oficinas de la Cámara de Cuentas y otros casos de corrupción, antipulpo, el calamar girante y todo eso. Víctor, comencemos con la Cámara de Cuentas. Muy bien, muy bien, Mónica. Mire, me parece que la designación de la Cámara de Cuentas es interesante, pero pienso que la cuestión está más allá de lo que se pueda ver en este momento. Históricamente, la Cámara de Cuentas ha tenido unos precedentes que no son buenos. Y qué pena, porque la Cámara de Cuentas tiene un origen, un estirpe, desde el mismo nacimiento de nuestra República. La Cámara de Cuentas nace en el 1844 en nuestra Constitución. Lo único que allí se le llamaba Consejo Administrativo, pero tenía este mismo rol de fiscalización del Estado. Y, posteriormente, pues se hace contar en la Constitución de 1854, la llamada Constitución de Moca, específicamente, si la memoria no me traiciona, en su artículo 127, se hace contar de manera formal Cámara de Cuentas. Posteriormente, vinieron algunas leyes, 388 y otras, hasta que hoy finalmente tenemos la ley 10-04. Pienso que la Cámara de Cuentas tiene un gran reto, porque hoy día debe tratar de buscar una credibilidad de la cual no goza. Y, además de una credibilidad, pues tiene que tener una visión diferente para poder jugar este rol tan importante que es la fiscalización de los fondos públicos del Estado. Pienso que debe de iniciar rápidamente con una estructuración de su parte funcional. No es posible tú escuchar a una Cámara de Cuentas que diga, yo no puedo acertar auditoría a una institución del Estado porque no tengo personal. Es penoso. No solamente personal, sino más bien un personal capacitado. Entonces, es un gasto, porque como quiera, es un gran gasto en la Cámara de Cuentas. Entonces, si no puede hacer su función, entonces todo lo que tenemos no funciona. Entonces, ¿para qué nos sirve? Incluso hay otra queja también, Víctor, y es que las cosas se suben al portal muchísimo tiempo después y ya esto nos sirve como para tener una información a mano, que también es muy importante. Sí, sí. Y no solamente en el ámbito de su estructuración y funcionamiento. Hay muchas herramientas en el ámbito tecnológico que obviamente la deben de implementar. Pero además, en estos tiempos no podemos hacer una auditoría yendo a una institución pública como Cámara de Cuentas a requerirle papel por papel. Claro. Entonces, esas son de las cosas que para tener una mejor eficiencia, pues la Cámara de Cuentas tendrá que ver. Reitero, tiene un gran reto. Yo entiendo que las instituciones nunca buscan apoyo de una población. Son sus acciones, sus posturas, sus decisiones las que hacen ganar ese respeto de la población. En tal sentido, si bien es cierto que veo que existen condiciones y cualidades de estas personas que han sido designadas, no es menos cierto que ellos no quedan ahí y tienen que hacer un esfuerzo, yo digo, triple en mayúscula y en negrita para poder tener un trabajo más efectivo porque no tenemos buenos ejemplos hasta el día de hoy. ¿Tú dirías entonces que la Cámara de Cuentas nunca ha funcionado como un organismo fiscalizador realmente, Víctor? Mire, en honor a la verdad, desde el punto de vista de su rol y su naturaleza, ha tenido una deficiencia tremenda. Iniciando con que hay algunos precedentes de que han sido hasta visto en un congreso pasarle un juicio político, lo cual dice mucho de ello, pero que además la Cámara de Cuentas es tan importante que no exceptúa ninguna institución o órgano del Estado de que ella no lo pueda fiscalizar. Mira a ver si es tan importante. Está sobre cualquier institución. Entonces, ello implica que la Cámara de Cuentas como órgano colegiado tiene que pensar y valorar bien lo que es la unidad de criterio. Una cosa es, Víctor, que no tenga los recursos tanto humanos como económicos para llevar a cabo estas auditorías correctamente. Y otra cosa es que haya contubernio, que es lo que parece que se está acusando. Entonces, ¿cuál es el caso a tu juicio y cuál mecanismo de control es el que está fallando? No, obviamente que para estas transformaciones de la Cámara de Cuentas se hacen menester recursos económicos. Pero antes de ello, hay que hacer unos planteamientos de qué se quiere hacer y cómo se quiere transformar. Entonces, a partir de ello, cuando un poder ejecutivo y un congreso nacional ve estos planteamientos, ve estas herramientas que se ponen en la mesa, ven entonces la posibilidad de asignar más recursos económicos para que pueda tener una efectividad en su accionar. Pero de lo contrario, solicitar solamente recursos para decir, somos Cámara de Cuentas y tenemos que llevar a cabo un accionar y un rol no es posible. Tienen que sentarse y sobre todo unificar su criterio como órgano colegiado, porque ahí que está el gran problema. Cuando es un órgano colegiado, implica que la unidad hace la fuerza. La Cámara de Cuentas pasada, la antepasada, su mayor problema ha sido en la unidad y la unidad implica que si hay que tener un voto disidente, un voto salvado, se tenga. Pero al fin y al cabo deben de actuar como cuerpo y no lo han hecho hasta ahora. Así que vamos a ver, vamos a albergar la esperanza de que la Cámara pueda formular un sinnúmero de políticas públicas a implementar desde su rol, desde su naturaleza y pueda decir a la población y más que a la población, a las instituciones encargadas como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, necesitamos más recursos para que para hacer esto, esto y esto se pueda ganar la confianza y podamos entonces decir hay una Cámara de Cuentas que comienza a hacer un esfuerzo. Hay que colaborar, hay que ayudarla. Víctor, el mismo presidente electo de la Cámara de Cuentas ha dicho que se necesita para que la Cámara funcione un involucramiento de todos los sectores sociales en el país porque qué sería lo que cambiaría, cómo los otros sectores sociales pudieran darle seguimiento a lo que se está haciendo dentro de la Cámara de Cuentas y también él ha dicho que hay que fortalecer lo que es la contabilidad gubernamental. Esto sería desde la misma Cámara de Cuentas que se le exija a cada uno de los ministerios y direcciones que en la contabilidad gubernamental se entregue, o sea, cómo sería este proceso tanto de involucramiento de otros sectores como de fortalecimiento de la contabilidad gubernamental. Bueno, en el ámbito de la contabilidad gubernamental existen muchas normas, aunque para su implementación y funcionamiento tengan algunas debilidades en cuanto a procedimiento. Pero yo entiendo que eso escapa al rol de la Cámara de Cuentas, en el sentido que si por un lado le exigimos, por ejemplo, a la rama ejecutiva y al Poder Legislativo que puedan cumplir con estos procedimientos, no es menos cierto que la Cámara de Cuentas debe de jugar su rol de fiscalizador y, cómo no, a la vez orientar y fortalecer estos procedimientos. Porque nunca las dos ramas, tanto la legislativa como la ejecutiva, van a andar detrás de la Cámara de Cuentas para ello, por cuestiones hasta políticas y de conveniencia. Pero creo que la Cámara de Cuentas debe de entender frente al momento histórico, frente a la coyuntura en que se encuentra. Si ello es así, entonces trataría de hacer un esfuerzo que vaya más allá de lo que son los procedimientos que normalmente utilizan las ramas, tanto ejecutiva como legislativa. Hay que saber que lo que está en juego aquí son informaciones financieras de todos los estamentos del Estado. Esto es lo que parece que la Cámara de Cuentas no ha tenido recursos, no ha tenido interés, ha habido contubernio, no sé. No sé qué es lo que ha pasado, pero aquí es obvio que parece que no hay una transparencia en cuanto a esto, a pesar de que se ha adelantado mucho al respecto, porque todas las instituciones tienen ya portales, también por la ley de contrataciones y compras del Estado también se ha trabajado mucho esto. O sea, que no es que estamos en cero, no es eso, es que falta mucho por trabajar. ¿Verdad, Víctor? Entonces, yo te pregunto, si de lo que se trata es de cómo estas informaciones financieras podrían salir a la luz pública, también se ha dicho que deberíamos de comenzar con las mismas cámaras legislativas, donde hay muchos recursos que no conocemos los ciudadanos en que se emplean. ¿Pudiese el Senado o la Cámara de Diputados dar un ejemplo en cuanto a la transparencia de sus manejos financieros, económicos, para esto? Sí, mira, Mónica, en honor a la verdad demandamos de más transparencia en el fondo de la Cámara de Cuentas, pero ella no lo puede solo, porque ¿cuál es el rol natural de esa Cámara de Cuentas, por ejemplo? La fiscalización, repetimos, de los fondos públicos. En honor a la verdad, las instituciones del Estado, por una cuestión a veces hasta natural, no le gusta la fiscalización y tienen que cooperar con ellos. Y para cooperar con ellos, tienen que encontrar de frente a una Cámara de Cuentas, eficiente, que tenga carácter, que tenga buenos técnicos y que esté a la altura de lo que demanda los tiempos, lo que demanda la población y lo que demanda sobre todo la transparencia. Si ello es así, estas instituciones públicas no van a tener otro camino que no sea la de someterse a la Constitución, a las leyes y a las pautas que pueda trazar esta Cámara de Cuentas. De lo contrario, estaría muy débil la Cámara de Cuentas porque tendría dos problemas. Un primer problema de deficiencia natural y el otro problema es que las diferentes instituciones, pues, rehúyen un poco a ser auditadas. Esa es la verdad. Sí, siempre es así. Incluso hasta en las instituciones privadas que son de dueños hasta familiares, también hay esta reticencia a transparentarlo todo. Cuando yo te pregunto si comenzar por las Cámaras, por el Senado, Cámara de Diputados, yo lo hago, Víctor, porque ellos son los que le pueden ejercer presión a la Cámara de Cuentas para que los diferentes organismos gubernamentales entreguen todo lo que es la documentación y los soportes de sus gastos. Entonces, por eso te pregunto si realmente el Senado y los diputados estarían dispuestos a que este proceso se dé, porque por algún lado tenemos que comenzar. ¿Y cómo trabaja Cámara de Cuentas y estas comisiones que se hacen en el Congreso para llevar a cabo estas fiscalizaciones? Mire, en honor a la verdad, aunque sea el Congreso Nacional que apruebe el presupuesto anualmente de la Cámara de Cuentas, yo diría que quien tiene que tomar la iniciativa en principio es precisamente la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque el propio Poder Legislativo muchas veces no está tan interesado en que se le fiscalice lo que yo manejo. Exacto, por eso te pregunto. Entonces, cuando llega la aprobación del presupuesto, son un poquito, como decimos popularmente, tacaños. Pero si la Cámara de Cuentas juega un rol efectivo, responsable, con carácter, pues el Poder Legislativo no va a tener otro camino. Primero que tratar de reconocer que tiene que darle más recursos para fortalecer esa institución. En segundo lugar, tendrá el favor de la población dominicana, que ve que está haciendo un esfuerzo para poder fiscalizar no sólo al Poder Legislativo, sino a los demás poderes e instituciones del Estado. Para mí la clave está ahí. Es la Cámara de Cuentas que debe dar el primer paso. Claro, no es tan fácil, porque tenemos un Poder Ejecutivo ahí también que formula un presupuesto, va a ser un poco tacañito, repetimos popularmente. Pero en la medida que esa Cámara de Cuentas se va ganando respeto, consideración, seriedad, honestidad, en esa misma medida, estas instituciones o poderes legislativos lo van a tener que reconocer. Y la población empoderarse y tratar de ayudar a que ese paso se pueda dar. Víctor, hace, bueno, desde hace tiempo, pero también hace poco, Guido Gómez de Mazara ha hablado de que él está presentando, vamos a decir, solicitudes de investigación a exfuncionarios del gobierno pasado. Ha mencionado a varios. Y esto es para que la Cámara de Cuentas los investigues. ¿Tú crees que eso se llevará a cabo, estas investigaciones en este momento de cambio de mando? Bueno, en honor a la verdad, debería llevarse a cabo lo que dice la ley, lo que corresponda de acuerdo a los procedimientos. Ahora, no se puede negar que con el allanamiento practicado como diligencia procesal que llevó a cabo la Procuraduría General de la República, dejó a la Cámara de Cuentas prácticamente sin nada, prácticamente sin nada, y esto lo podemos afirmar, prácticamente sin nada, sus oficinas, sin ni siquiera un computador, se pueden contar las oficinas que allí pueden funcionar de manera normal. ¿Por falta de recursos o porque los retiraron de las oficinas? Primero, se alegaba falta de recursos, pero lo podían llevar a cabo. Pero lo cierto es que la Procuraduría, ellos anunciaron dos camiones, pero se les llevó lo que es la parte, la materia prima del funcionamiento de esa Cámara de Cuentas. Eso en honor a la verdad, sin ánimo de tener que defender a los miembros de la Cámara de Cuentas pasadas. Entonces, esta Cámara de Cuentas tiene la obligación de tratar de organizarse para poder dar respuesta a esto que se le está solicitando. ¿Son realmente apolíticos estos miembros escogidos? Hasta ahora se ve que son menos que los anteriores. Siempre partimos de un principio que podría ser una tesis, una teoría o un concepto. Los hechos, las acciones, las posturas son las que confirman o descartan una u otra posición. Así que en los próximos días vamos a ver qué pasa, cuál será la verdadera postura de esa Cámara de Cuentas y ya sí podrá contar con más apoyo o menos apoyo del que cuenta hoy día. Desde la oficina, desde el gobierno central. Nos vamos a ir a la pausa y ojalá que esta Cámara de Cuentas haga su labor, porque los dominicanos nos desesperanzamos, desesperanzamos un poco cuando se vuelve a hacer lo mismo. Y entonces, por eso somos un poco reacios a pagar impuestos, porque pensamos que no se nos devuelven, como en otros países que, por ejemplo, los envejecientes tienen sus garantías, la niñez desvalida, las personas de la calle. Y esto hace que uno, bueno, diga, bueno, pero entonces, ¿para qué pago yo mis impuestos? Eso es lo que no queremos que nos vuelva a pasar. Volvemos enseguida con Víctor Turbí. Amigos, hoy estamos con el abogado Víctor Turbí, analizando puntos importantes que hacen que nuestra justicia funcione mejor. Sabemos que los dominicanos estamos desesperanzados en cuanto a, bueno, salimos a la calle, nos asaltan, hay despilfarro en instituciones públicas y no se garantiza la investigación. Hay muchísimos aspectos que no están contemplados en nuestro Código Penal. Bueno, en este segmento queremos hablar sobre este Código Procesal Penal, ¿qué está pasando? Tenemos años tratando de que se aprueben estas modificaciones importantísimas porque sabemos que hay delitos que no aparecen en este. Hay muchísimas cosas nuevas que serían aprobadas y años van y años vienen y todavía no se ha aprobado. El punto del aborto es importante porque esto ha hecho el retraso, básicamente. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento, Víctor, con esto? Bueno, honor a la verdad, la situación ahora radica en que todavía las tres causales tienen empantanado un poco la aprobación del Código. De todo el Código. Lo cual entendemos que es un error porque tal y como usted hace referencia a este Código tiene contemplado un sinnúmero de tipos penales que hoy día no están sancionados en nuestra legislación. Entonces, todos los días pueden suceder, se someten a la acción de la justicia, a los posibles responsables y el juez tiene la mano atada que no lo puede sancionar. Es lamentable y fruto de ello hasta la propia mujer es víctima de ello. Entonces, lo que se plantea es que se pueda aprobar este Código Penal con las tres causales o que se apruebe como tal y las tres causales se puedan discutir y yo diría aprobar en una ley especial posteriormente. Aunque el señor Presidente de la República ha dicho de manera formal últimamente que está de acuerdo o que ve la posibilidad de someter esto a un referente. Lo cual, si bien es cierto que es un mecanismo constitucional transparente, democrático, yo en lo personal entendía y entiendo que no se hace menester ello. Y no se hace menester ello porque están planteando que el artículo 37 de la Constitución pues tiene un blindaje para que se pueda hacer constar estos tres o estas tres causales en una ley especial. Y esto es totalmente mendaz, ello no es así porque la Constitución reconoce otros derechos de la mujer y cuando hay obviamente reconocimiento de dos derechos, en este caso enfrentados, un derecho fundamental no se impone sobre el otro derecho. O sea, tú hablas del derecho de la mujer y del derecho del feto. Estos dos derechos. Correcto, correcto, correcto. ¿Cuáles son? Y nosotros, independientemente de que lo hemos dicho de manera pública que estamos de acuerdo con las tres causales por una cuestión de convicción jurídica ya que entendemos que ni siquiera un tema de género ni de religión es un tema puramente de salud donde está involucrado la familia, los niños, los abuelos y obviamente sale más perjudicados. Pero aquello que dicen eso, nosotros le decimos que si vamos a argumentar en una línea de sostener alguna tesis posible o alguna doctrina, a veces se pudiera pensar de que es una doctrina, es una tesis, aunque pudiésemos tener la razón para ello. Pero me gustaría, Mónica, si tú me lo permites, con tu anuencia, darle lectura solamente de manera textual a tres artículos de la Constitución que casi todo el mundo la tiene y que no se podrá decir que es una tesis o una teoría de nosotros, que si bien es cierto que la tenemos, el derecho de poderla sostener, pues es un texto que nos gustaría ver. Así que con tu anuencia, Mónica, por favor, si me lo permite, ese artículo 37 que se ha hecho referencia, del cual no es posible, entre comillas, según dicen ellos, por estar blindado desde el punto de vista de la concesión hasta la muerte y que no es posible poder crear estas tres causales, una ley especial es totalmente mendaz. ¿Por qué? Por lo siguiente. Número uno, ese artículo 37 es cierto que da este derecho, desde la concepción. Ahora, ¿la mujer no tiene otros derechos fundamentales reconocidos por esta propia Constitución? Obviamente que sí. Y de manera secuencial, obviamente, vemos el artículo 37, pero no vemos el 38. El 38, de manera sencilla, habla de la dignidad humana. Y cuando habla de la dignidad humana, dice que el Estado se fundamente en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, sagrada la dignidad del ser humano, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Esa dignidad humana que es acreedor a la mujer constituye una responsabilidad esencial del Estado. Pero además de ese artículo 38, el artículo 42, de manera sencilla, y le estoy dando solamente lectura de manera textual para que no se entienda, que es una teoría o un concepto de nosotros. Artículo 42 de la Constitución. Derecho a la dignidad personal. Dignidad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en los casos de amenaza. Yo quisiera, Víctor, que tú, a pesar de que esto está bastante clarito, tradujeras, ¿cómo apoya esto, lo de las tres causales? ¿Cómo lo apoya? Cuando esta dignidad es reconocida en la mujer, implica que tiene un derecho fundamental. Si es violada, por ejemplo. Correcto, violada, incesto, algo por el estilo, como indican las tres especificaciones. Pero además, Mónica, de manera preciso, ese artículo 42, su ordinal 2 dice, se condena a la violencia intrafamiliar. Y yo te pregunto, prohibirle a una mujer no abortar con las situaciones de la tres causales, ¿en qué se constituye? Y de género en cualquiera de sus formas, el Estado garantizará mediante ley. Es decir, que este articulado está mandando a una ley a que garantice esa dignidad de esa mujer que no se contrapone a ese 37. La adopción de medidas necesarias para prevenir y si fuere necesario, agrego yo, hasta sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y finalmente, obviamente, obviamente, aquí entonces decimos, si esa dignidad humana es reconocida como derecho fundamental de la Constitución, tanto ese artículo 37 como 38 y 42 pertenecen al título 2 de los derechos, garantías y deberes fundamentales, ¿por qué debe tener un privilegio el derecho fundamental del 37? ¿Qué es el del feto? ¿Por qué se debe de imponer ese derecho fundamental del 37? ¿Por qué desconocer ese derecho fundamental que tiene la mujer? No, jamás. Entonces, ¿qué hace la Constitución cuando existen dos derechos reconocidos? ¿Desconoce uno y legitima a otro? No. Ella misma, entonces, plantea qué hacer y de manera sencilla y sin ánimo de abusar de tu paciencia, los amigos televidentes, pues le doy lectura ya al último artículo que de manera sencilla sería el artículo 74 en donde viene la salida y que no hay choque constitucional. Ese artículo 74 del capítulo 3 para que vea que viene en secuencia, habla de los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales. ¿Ves? Que es una secuencia del 37 al 38 y dice ese artículo 74, principio de reglamentación e interpretación, o sea, para aplicar los derechos fundamentales. Ya tenemos dos, por un lado lo del 37 y por un lado lo de la mujer. Entonces dice, la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocido en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. Solamente hago mención de un solo. El número 4. Inciso 4. Dice, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Oiga, está hablando de manera directa de ese derecho que tiene la mujer, que es titular de él. Y en caso de conflicto, como es el caso de la especie, en caso de conflicto, entre dos, entre derechos fundamentales, perdón, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. ¿Qué implica? Que viene la salida de proporcionalmente, entonces, mediante ley, crear las tres causales. Exacto. Es decir, que no existe un 37 que esté blindado y que no se le pueda reconocer estos derechos y este problema de salud mediante las tres causales a la mujer dominicana. Ahora bien, Víctor, las personas que se oponen ante estas tres causales se basan en que a partir, según ellos, de la aprobación de estas tres causales se van a ir muchísimos abortos que no corresponden a estas tres causas específicas. Ahora bien, ¿cómo está nuestra sociedad dominicana, cómo está el mundo que tendremos que seguir legislando para cosas que no son, por ejemplo, para que no se sigan o no se hagan legalmente abortos que no tienen estas causales, pero que si se aprueba de esta manera se van a ir. Esto es como, bueno, hablábamos también cuando se aprobó el nuevo código procesal que si no se coge al criminal con las manos en la masa no se van a coger nunca porque ahí se van a seguir metiendo cosas que no son. O sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando tenemos que coger las pruebas en el momento es para que justamente inocentes no paguen por culpables. Pues podríamos trasladar esto mismo a lo de las causales. No queremos que se hagan abortos deliberadamente en nuestro país que salen del ámbito de las causales, pero es justo legislar de esta manera. Sí, lo que pasa es, Mónica, que tu pregunta es tan importante que en el fondo, aunque usted no quiera expresarlo así, le da la razón a las tres causales. Claro. Porque precisamente es una limitante del aborto per se, limitado a estas tres. Y estas tres obviamente son válidas y son reguladas. Ahora bien, hay algo que sí me ha preocupado y en honor a la verdad, aunque tenga el derecho para decirlo, fue la postura del señor presidente de la república. En principio, antes de dirigir la cosa pública desde el poder ejecutivo, parecería que tenía una postura en respaldo a las tres causales. Posteriormente, tuvo una postura de provida y ahora ha hecho un último planteamiento de un posible referéndum. Él tiene toda la razón. Él lo que dijo, Víctor, fue que él no es la persona para evaluar esto, sino el Congreso. Sí, exactamente. Pero de hacer referencia de las tres causales finalmente ha hablado de un posible referéndum. Sí, eso sí. Él tiene razón a ello y puede cambiar de postura y puede hacer estos planteamientos, pero debe de, más que entender, reconocer que la constitución del 2010, independientemente de la simple modificación del 2015, está vigente el artículo 4 de la constitución. Si ese artículo 4 de la constitución está vigente, eso implica que la cuestión necesariamente no estaría sujeta a un referéndum y que el Congreso de manera legítima podría aprobar esta ley de la manera sencilla, dice el 4, sin ánimo de abusar y ya lo dejamos ahí, Mónica. Artículo 4 de la constitución. Gobierno de la nación y separación de los poderes. Ya comienza a separar lo que son los tres poderes principales. El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. ¿Correcto? Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Finalmente dice, sus encargados, sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicas y exclusivamente determinadas por esta constitución y las leyes. Lo que implica que independientemente de las buenas intenciones del presidente, que es un aspecto democrático hacer o querer plantear un referéndum, el Congreso Nacional constitucionalmente tiene la capacidad legal ahora para aprobar el Código Penal Dominicano que tanto nos hace falta y posteriormente aprobar una ley especial en donde se hagan contar estas tres causales. Si es que no es posible aprobar el Código Penal en este momento con las tres causales, es decir, que no está sujeto necesariamente al referéndum. Esa reserva la tendría el Congreso sin dejar de conocer la influencia política que pueda tener el señor presidente. O sea, lo que tú quieres decir, Víctor, es que se puede aprobar el Código Procesal Penal en este momento el Código Penal y dejando fuera el aborto estas tres causales y luego el mismo Congreso conocerlo con más calma. Correcto, y no hay que someterlo al referéndum, aunque reconozco que la figura del referéndum es una figura democrática, pero no se hace menester. Un referéndum conlleva gastos económicos. Estamos en medio de una situación financiera no halagüeña para el país, estamos en medio de una situación sanitaria muy difícil. Entonces, el Congreso Nacional podría legislar y ese es su rol. Claro, ese es su rol. Vámonos a la pausa y volvemos con la reforma del organismo de la Policía Nacional. Volvemos. Amigos, continuamos con Víctor Turbí, abogado, y en este programa seguimos abordando temas de cómo mejorar lo que es la justicia en el país. Sabemos que hay una nueva comisión conformada por el Poder Ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional. Tenemos profesionales muy agudos, vamos a decir, muy especializados en distintas ramas para que esto se lleve a cabo. Esto es algo que de hecho debió haberse hecho hace mucho tiempo. Se están solicitando diagnósticos, se están solicitando toda una auditoría a propósito de la Cámara de Cuenta que es quien la debería hacer también toda una auditoría de cómo se utilizan los recursos en la Policía Nacional para con estos datos poder hacer un diagnóstico real de qué es lo que está pasando. No quiere decir que vayamos a cambiar la policía de buenas a primera. La policía tenemos que entender que es un organismo que no es militar, la policía es civil porque defiende, la idea es que la policía defienda a nosotros, los ciudadanos dominicanos, no es como la fuerza aérea, la fuerza marina y demás que defienden a lo que es el territorio. Víctor, ¿cuáles son los puntos más importantes ante esta comisión que debe de enfocar, qué debe de salir de ahí, si tenemos que hacer una auditoría en cuanto a la utilización de los recursos y si realmente tú consideras que la policía que ha venido funcionando con mucha precariedad en los últimos años desde hace tiempo realmente en este momento va a funcionar lo que es esta comisión que la va a guiar que va a señalar los puntos es la misma policía es la misma sociedad que podemos esperar de esto bueno en principio hay que decir que es una iniciativa importantísima la creación de esta comisión independientemente de que entendíamos que ya lo que se iba a poner en marcha era alguna política pública de estado para poder mejorar la institución que ya estaba preparada que se había planificado pero parecería que no lo es así lamento la cuestión del tiempo eso es lo único que me preocupa me preocupa porque en este momento estamos hablando aproximadamente de ocho meses de gobierno el decreto le da un año a esta comisión para hacer esta presentación este diagnóstico digamos así y puede pues solicitar algunos meses más ojalá que lo haga antes de ese tiempo y que no tengamos que esperar casi dos años para poder detectar estos quizás perfiles protocolos y deficiencias o fortalezas de la actual policía nacional porque si ello es así se va a concluir obviamente con la inminente propuesta de una reforma a la ley orgánica actual la 590 y si se concluyese así obviamente si esta ley va al congreso pues estaríamos frente casi a otro año entonces estaríamos sumando prácticamente tres años y tres años estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral pues casi nos quedaríamos sin unos perfiles serios en cuanto a la policía nacional esto es lo que me preocupa pero después la iniciativa es excelente es buena en la comisión hay muchas personas valientes buenos hay otros que de manera particular si me habían preguntado yo digo no debe de estar ahí quizás algún técnico de ese sector pero en definitiva es buena la iniciativa ahora bien de manera concreta una reforma policial hay que ver una multiplicidad de factores porque la seguridad de un estado no solamente descansa en una buena policía esto debe de ir acompañado o esta buena policía debe de ir acompañada de un sinnúmero de políticas públicas de estado que puedan a la par lograr los objetivos y diseños que ha hecho en este caso la rama ejecutiva el estado tenemos una policía que por décadas ha traído una cultura que no es tan fácil de romper y hoy podemos decir y apostamos a la tecnificación automatización todo eso pero hay un elemento que debemos de ver en principio que el aspecto salarial porque Mónica el aspecto salarial independientemente de que crea en los demás elementos que te he hecho referencia cuando un policía sale a la calle y piensa que los alimentos que dejó en la casa no son suficientes no tiene una buena actitud frente a la ciudadanía cuando piensa que el propietario de su vivienda que está alquilada ya pasó uno o dos días antes y que la esposa lo está esperando o que él se va a dar cuenta que le va a cobrar no tiene una buena actitud cuando un policía piensa que como popularmente ellos dicen no han dado el pedido de rigor y solamente tengo tres vestimentas y ya se me están poniendo un poco en malas condiciones no piensa bien entonces pienso que se hace menester necesario obligatorio una buena alza salarial para que este policía pues pueda sentirse empoderado ¿empoderado de qué? empoderado de su uniforme defenderlo de defender la institución de defender al Estado y lo más importante de dar un buen servicio al ciudadano todos son símbolos que se tienen que respetar porque el símbolo es la dignidad no podemos no podemos dejar de lado un aspecto de dignidad humana tan importante como es e irnos a otros elementos que son tan importantes como es esa tecnificación profesionalización y automatización de la policía nacional yo te pongo un ejemplo en el caso de los AME un AME detiene a un conductor y le pide su licencia y le hace cuatro o cinco preguntas quizá este ciudadano sea honesto como la mayoría de los ciudadanos y le pueda decir pero no está obligado a ello quizá le conteste pero quizá no le conteste ¿qué tiene? una simple licencia o una simple cédula mientras tanto si existe una automatización una tecnificación en la institución bastaría con saludarlo pedirle su cédula introducir los números hasta en una tabla y desde allí pues ver de manera integral cuáles son las condiciones licencia al día está está vencida o qué arma de fuego está vencida cuáles son las condiciones un proceso penal hay que hacer estas transformaciones no basta con exigirle y claro está la policía nacional está llevando a cabo un trabajo más bien el que puede hay muchísimos policías casi en su mayoría que son buenísimos como en todos los sectores existen muchas veces manzanas podridas que a veces de manera errónea enfocamos el cuerpo de manera íntegra y entendemos que malo y con esto no apoyamos la actuación de la policía nacional muchas veces pero hay muchos policías que son buenos y que merecen seguir siendo formados si la comisión hace un trabajo y analiza todos estos elementos y como no puede escuchar o llamar algo que no vi bien en la comisión pero que puede pasar que fue que no se incorporó uno o dos policías y cuando hablo de policía me estoy refiriendo quizá a un policía con un rango elevado un coronel un general que existe muchísimo con condiciones con cualidades porque si bien es cierto que no estamos de acuerdo con que una comisión de la policía nacional sea la que haga la reforma policial obviamente no es menos cierto que no implica que dentro de la comisión no existan policías que puedan pues dar su punto de vista sus experiencias y demás es tan fácil Mónica que desde el punto de vista popular y cotidiano un agricultor este año no se le dio la yuca los guandules los plátanos pero no implica que un mal agricultor quizá la lluvia no le favoreció quizá el arado no le favoreció esto no implica que yo desde una oficina lo tengo que planificar todo y sacar a ese agricultor y no llamarlo y ver cuáles son las condiciones de ese terreno entonces en ese sentido veo que se hace inminente de que esta comisión pueda escuchar y socializar los diferentes sectores que pueda sacar una buena propuesta de acuerdo a nuestro aspecto social político y económico porque de nada valdría una buena propuesta y votar una ley si la ley no se pone en ejecución la 590 que tenemos hoy día digamos que no es la ley perfecta pero hay muchísimas cosas de ella que no han sido implementadas todavía que se necesitan recursos entonces no queremos aprobar mañana una buena ley que no se implemente y pase lo mismo pero de todas maneras estamos positivos y albergamos la esperanza de que la comisión pueda finalmente hacer un buen trabajo y rápido como tú dices se nos acabó el tiempo Víctor hay muchísimas cosas sobre esta reforma policial que debemos discutir creo que debemos tomar un programa completo para esto y eso lo haremos más adelante gracias Víctor a ustedes amigos por su sintonía hasta la próxima que no se haremos